Iñaki Urdangarín abandonará la cárcel. El vasco y la infanta Cristina acaban de recibir esta gran notica. Y es que el ex duque de Palma dejará próximamente la prisión de Brieva y disfrutará de un régimen de semilibertad en un centro de reinserción social en Alcalá de Henares. Después de que la audiencia de Palma tumbeis la posibilidad de un tercer grado penitenciario en varias ocasiones, Urdangarín ha conseguido acariciar la ansiada libertad. Esta noticia llega cuando acaba de cumplir dos años y medio en prisión, casi la mitad de la pena a la que fue condenado por el caso Noos, cinco años y diez meses de cárcel. El resto de la condena la cumplirá en un centro de reinserción social, donde tendrá que someterse a un programa específico para presos por delitos de tipo económico. Además, el marido de la infanta continuará con su trabajo de voluntario en el hogar Don Orión, donde pasará a desarrollar su labor de lunes a viernes cuando hasta ahora asistía solo tres días a la semana. Tendrá que volver al centro a pernoctar cada noche, y podrá disfrutar de un fin de semana de libertad al mes. Por último, tendrá que reunirse con víctimas de corrupción. Así lo ha propuesto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para flexibilizar la condena del ex marido de la infanta Cristina, incluyendo al vitoriano en un programa de reinserción para condenados por delitos económicos. Es decir, que Urdangarín mantendrá el segundo grado penitenciario, no el tercero, que supondría disfrar de 48 días de permiso al año, pero aplicándole el artículo 100,2 del reglamento penitenciario, flexibilizando su condena pero sin progresar de grado. Si el cuñado del rey Felipe se somete a este programa de rehabilitación para presos condenados por corrupción, podrá disfrutar de un fin de semana en casa al mes. El fin de este programa que se aplicará a Urdangarín, PIDEC o que instituciones penitenciarias impulsó el pasado mes de noviembre, es su reeducación en aquellos factores personales que favorecieron la comisión del delito, además de proporcionarle las herramientas para enfocar su vida en libertad con una actitud prosocial. Ahora queda por saber si el marido de la infanta Cristina acepta esta oferta y cambia a la prisión de Brieva por el Centro de Reinserción Social de Alcalá de Henares para cumplir en un proceso.